Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Amado Godet, portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, queríamos saber cuál es vuestra opinión, porque a raíz de la movilización del día 3, algún partido político en concreto, por ejemplo, Ciudadanos, ha mandado una nota. Parece ser que molesto, por el papel que está teniendo Teruel Existe, en este tipo de movilizaciones y un poco, parece que en general, en las reclamaciones o reivindicaciones de la provincia. Desde el Movimiento Ciudadano, ¿qué tenéis que decir a esto? Bien, pues mira, lo primero que hay que decir es que la movilización se enmarca dentro de lo que es el aniversario de la convocatoria del Yo Paro por mi Pueblo, que la Coordinadora de la España Vaciada hizo el año pasado. Por lo tanto, ya partimos de esa base. Este año, coincidiendo con ese aniversario, pues precisamente se decidió reivindicar las mejoras en el sistema sanitario porque, sobre todo en Castilla y León, se estaban cerrando consultorios y algunos centros de salud. Esto me lleva, precisamente, a aclarar también una cuestión que salió hace unos días, y es que Teruel, precisamente, dispone de una atención primaria correcta y que, además, no han cerrado ni consultorios ni centros de salud. Se cerraron en algún momento de la pandemia. Es verdad que estamos en un momento muy clave y que, en este momento, se ha transformado, de alguna manera, la asistencia, primando, en muchos casos, la atención telefónica, y que tiene eso, su complejidad a la hora de coordinarlo, pero me consta que, tanto desde la coordinación de atención primaria como de los centros de salud, se está haciendo todo el esfuerzo y que no hay, en absoluto, ningún centro de salud, ni cerrado, ni nada por el estilo. Es decir, que eso me permite, además, aclarar esta circunstancia. Por lo tanto, en ese sentido, trasladarla a tranquilidad. Sí que es verdad que, precisamente, en la España vaciada, a raíz de esta demanda de Castilla y León, se convocó, para este año, una movilización con el tema de la sanidad. Y, en concreto, en la provincia, se ha extendido tanto a lo que es la sanidad rural como a los dos centros hospitalarios que, en este momento, están en obras. Tanto el de Alcañiz, que está paralizado, como el de Teruel, que está en ejecución, pero con algún problema en algún lote y con demanda a ciudadanos de ampliación. Eso, el hecho de que recibáis alguna crítica por organizar este tipo de movilizaciones, ¿cómo lo valoráis? ¿O es parte de un juego en el que vosotros nos queréis ver? ¿O cómo es esto? Vamos a ver. Primero, esta convocatoria, insisto, partió de la España vaciada. Y es el aniversario de la España vaciada. Aquí la ha convocado el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que lleva 21 años ya trabajando. No nacimos antes de ayer, sino que llevamos en esto. Yo, concretamente, en la Plataforma del Transporte Sanitario, desde el año 96 y reivindicando todo tipo de necesidades. Quiero recordar aquí, además, que nosotros nacimos cuando gobernaba en el Gobierno Central José María Aznar, el Partido Popular, y que las transferencias en sanidad se transfirieron en el 2001. O sea, nosotros, creo que fue en el 2001, ya no recuerdo exactamente, pero vamos. Que cuando empezamos, por ejemplo, con las ambulancias en el transporte sanitario, se las reivindicábamos al Gobierno Central, al del Partido Popular. Y lo hemos hecho así, que esté quien esté en el Gobierno, tanto central como autonómico. Peleamos por objetivos y por servicios. Es un movimiento ciudadano, que lleva una trayectoria de movilización y de reivindicación permanente durante esos 21 años. Además de eso, en la convocatoria que se ha hecho en esta ocasión, se ha abierto a la participación de todas las organizaciones y asociaciones. Por lo tanto, están y se les envió una carta, tanto a los partidos como a los sindicatos, como a todas las asociaciones, para que pudieran apoyar y participar. La convocatoria, efectivamente, como nace de la España vaciada, la convocan, precisamente, los que forman parte de esa España vaciada. Por lo tanto, tanto la coordinadora como la Federación de Asociaciones Vecinales, como el Movimiento Ciudadano Teruel existe. Y eso me gustaría aclararlo, porque yo creo que desde los partidos se hace una lectura equivocada. Se intenta hacer, precisamente, esa lectura política en algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es una reivindicación de un servicio público a nivel ciudadano. Este es un mensaje clave, porque los partidos políticos sí que dicen que Teruel Existe ha dejado de ser un movimiento ciudadano, lo que fue desde su nacimiento, para ser un partido político. ¿Me cuentas lo contrario? Mira, Teruel Existe se siente con toda la autoridad moral, pero con toda la autoridad moral, precisamente, para hacer lo que hace en este momento. Yo creo que, mira, si algo tenemos aquí en Teruel es que encima nos conocemos. Y, precisamente, como nacimos en el año 99 como Movimiento Ciudadano, y algunos ya llevábamos tres o cuatro años antes peleando por la sanidad y por sus mejoras, pues, bienvenido sea todo el que se quiera sumar en todos los momentos. Pero es que nosotros no hemos derivado ni desviado nuestra trayectoria, y seguimos siendo los mismos. Como he dicho antes, nos da igual quién gobierna en un momento y en el otro. Nuestra... A ver, cuando uno hace una demanda de este tipo, la enfermedad no entiende ni de ideologías ni de partidos políticos. Por lo tanto, no estamos ideologizando absolutamente nada. Estamos pidiendo exactamente lo mismo que pedimos cuando hablamos del ferrocarril, que pedimos cuando hablamos de infraestructuras carreteras, que pedimos en este momento por una infraestructura sanitaria importantísima, y más todavía en el tiempo en que vivimos con una pandemia encima, que nos ha trastocado, de alguna manera, a todos, a todos, absolutamente a todos, incluidos los responsables políticos, y que nos hace pensar de otra manera. ¿Teruel existe cuando plantea, el movimiento ciudadano, cuando plantea alguna reivindicación, excluye alguna formación política, alguna asociación, a quien sea? Jamás. Jamás. Nunca lo ha hecho. Nunca. Nunca, absolutamente. Nunca. De hecho, las propias declaraciones de algunos partidos fueron cuando una parte... O sea, el movimiento decide, a través de una agrupación de electores, presentarse a las elecciones como una herramienta más. Ojo, es una agrupación de electores que estamos hablando que es lo más próximo a lo que es la representación de la ciudadanía sin ser un partido político, es decir, sin una ideología. Eso que no es fácil de entender, porque además somos poco menos que los únicos, o son, porque yo en este momento actúo como un representante más del movimiento ciudadano y es lo que soy, además, y es lo que vengo siendo desde hace veintitantos años. Entonces, yo personalmente entiendo que la lectura de ciudadanos precisamente la hagan en clave de partido. Lo que no comprendo es cómo la opinión de los partidos como organizaciones se distancie tanto de la opinión de sus votantes, porque luego la asistencia a las movilizaciones nuestras es absolutamente plural. O sea, que... Y además, me siento muy orgulloso de que sea así, porque eso quiere decir que el ciudadano piensa por sí mismo, no se deja influir luego a la hora de las elecciones, que vote lo que quiera, sí, es lo que más... Precisamente es una de las cuestiones, por una parte, secretas, en cuanto a lo secreto que es el voto y, de alguna forma, también más personal en quien deposites tu confianza. Yo animo a la participación y que cada uno vote lo que quiera, pero cuando estamos demandando un servicio, efectivamente necesitamos el empuje de todos, absolutamente de todos. Y cuando hacemos una reclamación ante cualquier tipo de gobierno, sea del signo que sea, estamos defendiendo un servicio. No estamos atacando políticamente a las siglas del partido, ni a las personas responsables, pero, evidentemente, a alguien hay que hacerles la reivindicación. Bueno, y ya para acabar, decías antes que habéis tenido reivindicaciones con distintos partidos en el poder. Resúmenos un poco la trayectoria de Teruel, ya sé que esto es muy difícil porque son muchos años. ¿La trayectoria de Teruel existe en materias sanitarias desde que nació? Pues mira, concretamente, hablo de en primera persona porque fue así, tanto yo, en este caso, me nombro el primero, como Manolo Jimeno, que también es otro de los portavoces más conocidos del movimiento, pues precisamente por nuestra profesión, que estábamos bastante ligados a la emergencia, él trabajando en la UBI y yo en el hospital y yo en los bomberos atendiendo a los accidentados en la carretera, pues bueno, coincidimos con las demandas de una mujer que entonces era la responsable, la presidenta de la asociación de Mar de Casa, de Cella, y que demandaba un helicóptero. Se puso en contacto con nosotros y bueno, ahí se constituye la plataforma por helicóptero y transporte sanitario, porque nosotros le dijimos que antes de un helicóptero se necesitaba la carretera, que eran las UBI móviles. Estamos hablando del año 96, donde Turroja se estaba desmantelando porque los voluntarios se habían desmilitarizado y se quedaba sin ambulancias y era un momento crítico, trágico además. O sea, trágico, que lo he vivido tanto yo como Manolo, pero yo lo vivía en la carretera y en las cunetas, en el sentido de que muchos puestos de socorro se habían cerrado. ¿Quién mandaba entonces? Pues en aquel tiempo Aznar, porque ya era el 96-97. Sí, sí, creo que ya era el primer gobierno de José María Aznar probablemente. El Partido Popular. ¿Luego seguís y...? Sí, sí, sí. A ver, nosotros continuamos con nuestra demanda. Yo, o sea, en concreto, la plataforma del transporte sanitario, es verdad que afortunadamente, y gracias al gobierno de Aragón también en su día, conseguimos las... A ver, sobre todo, que se anticipase la puesta en funcionamiento del sistema. No es que nosotros consiguiésemos que vinieran las UBIS móviles, no, lo que sí conseguimos es acelerar el proceso de implantación de los recursos, ¿vale? Porque venía muy enlentecido, pero ya existía en toda España. Y luego, afortunadamente, el gobierno de Aragón, en aquel momento fue José Ángel Vier, el que dijo, bueno, pues ahora, desde el gobierno de Aragón se pone el helicóptero para Teruel, ¿no? Cosa que me parece fenomenal, porque además es que es una provincia complicada, donde realmente se necesita también ese recurso. Y afortunadamente, hoy estamos viviendo, pues, esos tres servicios fantásticos que están funcionando maravillosamente bien y que hoy, bueno, pues, como vi el otro día, pues es verdad que se echa en falta un vuelo nocturno del helicóptero, porque es verdad que, sobre todo en invierno, el horario es muy limitado, ¿no? Y es verdad que el recurso es necesario en cualquier momento del día, no solamente se puede hacer en un determinado momento. Pero, a partir de ahí, el tema sanitario ha venido siempre siendo una constante. Lo que ocurre es que a veces ha quedado quizá un poco en segundo plano, y, perdona, para que no se me olvide, la salud mental en la provincia, que era otra de las plataformas con las que nació Terul Existe, que era la plataforma pro salud mental, sobre todo estaba en la fase, en lo que era agudos, estaba muy bien atendida, pero en el resto de la provincia estaba, francamente, muy mal atendida. Y también se defendía. Y termino con esto. La reivindicación del hospital viene siendo una constante permanente. Es que cuando nosotros, el otro día en la rueda de prensa, yo decía, para entender el presente es imprescindible conocer el pasado. Es cierto. O sea, yo estoy convencido que la consejera, hasta que no se haya puesto de verdad, y con toda su buena voluntad, pero hasta que no se haya puesto de verdad a leer la historia de lo que ha sucedido aquí con el hospital, uno no puede entender por qué estamos defendiendo con uñas y dientes, las mejoras en el proyecto. Porque es que entonces es cuando sientes de verdad que durante 38 años, desde que se puso la primera piedra, hombre, yo creo que ya nos merecemos lo mejor. Y que además estamos hablando de una infraestructura que va a ser para los próximos 25 o 50 años. No sabemos todavía lo que nos deparará el futuro. Las previsiones a corto plazo pueden darnos que decrecemos algo en población, pero el recurso sigue siendo necesario y la previsión a más de 15 años no se puede hacer. Por lo tanto, nosotros exigimos que hoy se haga el mejor esfuerzo. Y en el año 2007, el mismo partido político defendía otras cosas. Bueno, pues, Amado, yo creo que han quedado bastante claros algunos puntos. Iremos viendo cómo transcurre el tiempo y qué cosas van pasando. Muchas gracias, Amado Godel, portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Gracias a vosotros. De verdad que nadie vea en nosotros una confrontación política buscando redditor de no se sabe dónde. Y luego sí que me gustaría también enviar un mensaje y es que yo estoy convencido que hay responsables en el gobierno de Aragón de alto nivel que son turolenses y que están defendiendo lo mejor para Teruel. Nosotros estamos aquí para echar una mano, para exigir lo que consideramos que en este momento hay que hacer el máximo esfuerzo. Por lo tanto, entre ellos, nosotros y la consejería, pues, vamos a ver si lo conseguimos.